Buenas tardes Buenas tardes Buenas noches No se preocupe El paquete clásico de 16 personas 16 piezas disculpe ¿Qué es lo que lleva? Lleva lo que serían Los 3 complementos de puré, arroz y ensalada 5 bisquets y las 6 piezas ¿Y si tienen arroz? Porque dicen que nunca tienen arroz ¿Si tenemos arroz ahorita? Bueno ¿Me lo puedes cambiar por puré? ¿Algo más? Si, chicas, chicas, chicas Si, chicas, chicas